Hola chicos, soy Marina, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hola soporcitos preciosos, soy Karina, y hoy hemos decidido hacer una investigación muy importante. ¿Es tan bonito tener una hermana en realidad o es un mito? Y el vídeo de hoy se llama... Expectativa vs Realidad de tener una hermana. Y nosotras... ¡Empezamos! Expectativa. ¡Qué bien nos lo pasamos juntas! ¿A que sí? ¡Me encanta! ¡Qué bien que compartimos la misma habitación! Es verdad, son los mejores momentos. Realidad. ¿Por qué tengo que compartir habitación con ella? ¡Eso digo yo! ¡Puf! ¡No tengo ni dónde poner mi maquillaje! Además, haces por teléfono todo el rato y molestas. Expectativa. Realidad. Karina, ¿qué haces? Nada. Aquí chateando. Tengo un secreto que contarte. Dime. ¡Tengo novio! ¡Qué bien! ¡Real era muchísimo por ti! Y tú tranquila que yo no se lo cuento a nadie. Nadie, 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 nadie. ¡Qué buena hermana tengo! Realidad. Karina, ¿qué haces? Nada. Aquí chateando. Mira, tengo que contarte un secreto. ¡Tengo novio! Real era muchísimo por ti. Y tú tranquila que yo no se lo cuento a nadie. Hola, Claudia. No te lo vas a creer. ¿Sabes qué? Marida tiene novio. Sí. ¡Qué risa! Hola, Carlota. ¡Lotición! Mi hermana tiene novio. Expectativa. Karina, no llores. Mi amor. Es que ya te echo de menos. No puedo vivir sin ti. Realidad. Ya me voy. ¡Ay, qué pena! Te voy a echar mucho de menos, hermana. ¡Sí! ¡Por fin, Sara! Expectativa. Karina, ¿me prestas ropa para salir? Porfa, porfa, porfa. Es que necesito algo más elegante. Claro que sí, hermanita. Coge lo que tú quieras. Realidad. Karina, ¿me prestas ropa para salir? Es que solo tengo ropa de deporte. Y necesito algo más elegante. A ver en qué te puedo ayudar. Perdón, hermanita. Tú sabes lo que yo te quiero. Pero es que ahora no puedo prestarte nada. ¡Casi no tengo ropa! ¿Expectativa? ¡Qué triste estoy! Voy a llamar a Marina. ¡Qué manime! ¡Me siento sola! ¡Ya voy! ¡Ya estoy, hermanita! ¡Vamos a jugar un poco! ¿O te sientas triste? ¡Realidad! ¡Qué triste estoy! Voy a llamar a Marina. Karina, estoy entrenando. No tengo tiempo para tus tonterías. Apáñatelas tú. O vete de compras. O lo que sea que te guste hacer. ¡Anda ya! ¿Expectativa? Oye, ¿esa ridícula es tu hermana? Perdón, perdona, ¿qué acabas de decir? Esa niña es la niña más maravillosa y más guapa del planeta. Y además está en mi pande de chicas populares, ¿te entiendes? Sí, claro, no lo sabía. Realidad. Oye, ¿esa ridícula es tu hermana? ¿Qué? Eh, 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 ¿qué va? Estef, si yo ni la conozco, ¿quién es? Es que parecéis como si fuerais gemelas. Coincidencia pura, coincidencia. ¿Qué va a ser esta, mi hermana? Expectativa. ¡Ya está! ¡Marina, ¿dónde estás? ¡El diario de Marina! ¡No lo puedo tocar! ¡Es su privacidad! Realidad. ¡Ya está! ¡Por favor! ¡Esta chica está fatal! Bueno, le hago una foto para después poder chantajearla. Expectativa. ¿Qué quieres ver, Karina? Lo que tú digas, preciosa, ya sabes que tenemos los mismos gustos. Realidad. Karina, no me gusta esta serie. Me da igual. Ayer, por culpa duda, tuvo que estar viendo tres horas de gimnasia rítmica más aburrida del mundo. Y eso ya no, ya no. ¡Era las olimpiadas! Me da igual. ¡Qué pesada eres! ¿Expectativa? ¡No! ¡Karina, Karina, ven! ¿Qué pasa? Estaba descansando. ¡Tengo 100 seguidores en Instagram! ¡Qué bien, hermanita! ¡Estoy muy feliz por ti! ¡Sí! ¡Vamos a celebrarlo! Realidad. ¡No! ¡Karina, Karina, ven! ¿Qué pasa? ¡Tengo 100 seguidores en Instagram! ¿Y estás feliz por mí? ¡No! ¿Cómo ella puede tener más followers que yo? O sea... ¿Expectativa? ¡Karina! ¿Me ayudas a limpiar mi habitación? ¡Claro, hermanita! ¡Todo por ti! ¡Qué buena hermana tengo! Realidad. Karina, ¿me ayudas a limpiar mi habitación? O sea... ¡Yo flipo! ¡Me pides tú, a mí, la reina de la belleza, limpiar tu habitación! ¡Y habla! ¡Expectativa! Karina, ¿vamos de compras? ¡Sí! ¡Vamos a hacer shopping a un centro comercial con muchísima ropa! ¡Y brillo! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡A fin! ¡Tengo una hermana como yo! ¡Qué felicidad! ¡La vida me sonríe! Realidad. Karina, ¿vamos de compras? ¿A dónde vamos? ¡Buah! ¡Han abierto una tienda enorme con todas las cosas deportivas que se pueden imaginar! ¡Ups! ¡De repente tengo un dolor de cabeza! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vete sola! ¡Yo no voy a poder ir! Chicos, os vamos a contar una super noticia. Nuestro profe de canto, José Cero, se ha hecho un canal de YouTube y ya ha publicado su primera canción. Así que, seguidlo y que le pongáis en los comentarios muchísimos besitos rosas de nuestra parte. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, dadnos un like grandísimo, suscribiros y compartirlo con todo el mundo. ¡Hasta el próximo vídeo! Muchos besitos más a mis saborcitos preciosos. ¡Os queremos! ¡Un montón!